Si supieras amorcito consentido de mi vida Cuanto te quiero Estarías peleándote conmigo A cada instante Me reprochan los amores que yo tuve Lleno de celos Pero cierro tu boquita con mis besos Y te acaricio Cuando estás entre mis brazos me preguntas Que si te quiero Y te contesto Y te contesto así Con toda mi alma, con toda mi vida, con todo mi ser Quiero que sepas que si yo vivo es por tu cariño y por tu querer Ay, nunca me dejes amorcito lindo, no seas así Quiero que sepas que si me amas y más me quieres ser feliz Si supieras amorcito consentido de mi vida Cuanto te quiero Quiero que sepas que si me amas y más me quieres ser feliz Quiero que te quiero Gracias.